Buenas tardes amigos, acá estamos en el galpón, los invito a ver los animales, pasemos. Ahí está el señor Luis. Adelante. El día de hoy, Luis, compartiendo con tus amistades, junto con el doctor, la invitación que usted nos está haciendo es la primera vez pasar a un creador de la baja como señor padre, estamos hablando del galpón, Luis García. Correcto. Nosotros ya tenemos varios años criando gallos, estamos acá en Charla Cayo ya cerca de 10 años, y bueno, para contestar las preguntas que ustedes dicen, adelante. Muy agradecido, vamos a estar juntos compartiendo el día de hoy con la familia García en el galpón, García, criadores de navaja, junto con los amigos el día de hoy, presentes ahí. Sí, el galpón está bien muda todo, no se ven bonitos como el premato que se quisiera. Señor García, cuéntenos, ¿cómo así le nace esta linda visión de la crianza de los gallos navajeras? Este gran gallo emblema para todos los peruanos. Bueno, esto por una casualidad, un amigo, un vecino muy maldita, Sandy, antiguo de una pelea de gallos, y me presenta Alfonso Flores, el hermano de Paloma, el papá de Freddy Flores. Y me gustaron los gallos, yo tenía como unos 25 años, y después me entero que mi papá que es fallecido, también y mis tíos le gustaban los gallos, entonces estaba metido en la sangre. Le gustaba, pero no había tanta esta afición como que usted le nació ahora. No, no, como te digo, yo fui la primera vez a Sandy, me gustó y me quedé hasta ahorita, ya son más de 40 años. 40 años de criador, y qué tal, qué ha sido para usted estos 40 años vivir y compartir con grandes criadores de navaja, ya sea nacional o internacional, que haya conocido usted. Bueno, me ha dado oportunidad de conocer mucha gente, muchos amigos, y bueno, involucrarme en esto de lo que es los gallos de navaja. ¿Para un criador de gallo de navaja es fácil tener este tipo de gallos? No, bueno, yo mi línea la hago de puros, yo traigo gallos puros, ya sea ingleses, malayos, así, y voy haciendo mis cruces. En la parte de allá arriba, la verdad que están casi todos los mediasangres que guardo. Todos esos gallos que están allá arriba, son un poco más pequeños, son mediasangres, o puros. El primero es español. A ver, lo vamos a pasar, señor Luis. No sé mucho desde acá, ¿no? Claro, claro. Este es otro tipo de gallos, cuando están en medio o en medio, tampoco podemos ver. Todos esos de arriba son hijos de puros. Todos estos gallos son gallos, como usted nos dice, mediasangres, los de arriba. Los de arriba, los de arriba. ¿Los de arriba? Sí, ese es español. Vamos siguiendo avanzando, señor Luis. Muy bonitos las instalaciones, felicitaciones por este galpón que tiene usted. Bien ordenado, sobre todo la cualidad y sobre todo el lugar y el espacio que puede tener cada gallo que maneja usted en su galpón. Bueno, como ves, acá están los gallos que van a ir. Ahí están ahí, ahora bien bonito. Está avanzando por acá. Bien bonito, hemos llevado una parte. estamos ahora desde el segundo nivel todos son pollones para jugar este año estos son pollos nuevos que van a salir a competir claro, recién este año van a competir todos tiene tres niveles este es el tercer nivel que estamos pasando señor Luis, ¿cuánta es la medida principal o lo primordial que debe tener un gallo de navaja su casillero ¿el tamaño de la casilla? claro bueno, en la medida que uno va va aprendiendo hay que darle el mayor espacio posible ahora van a ver ustedes mi casilla es la más nueva tiene más o menos un metro un metro veinte un metro veinte es el nivel por ahí están los amigos miren este el nivel que tiene gallos las infraestructuras que tienen los amigos criadores de gallo de navaja ya saben amigos los que desean saber un poco más del señor Luis García pueden hacer las preguntas saber un poco más del señor que el señor Luis García está apto para responder a la afición gallística ya sea de pico como también navaja ¿no Luis? así ahí está pero hay algunos que quieren aprender también por supuesto hemos visto también que hay criadores de pico que crían también navaja así sí, hemos visto a nivel nacional algunos también en sur hay pocos pero sí hay también cualquier pregunta se está apto para respondernos así ahí está carioco también son pocos los criadores navaja que se ve criar estos tipos de gallos cariocos ¿no? bueno, yo compré un gallo hace ya más de 10 a 11 años un carioco americano que había ganado 8 veces con navaja corta en Luciano en Estados Unidos me gustó era giro me gustó mucho por el carácter es un gallito como hiperactivo siempre estaba contento, alegre entonces me gustó bien parece que tenía algo de asilo era una cabeza de coco giro y eso le motiva a otros españoles diferentes malayos, raciles y ahora el que tengo te voy a enseñar ahora ya son completos ya estamos subiendo al cuarto nivel cuarto nivel de Galpun del señor Lucho García acá están los pollitos donde ustedes los crían a los cuantos meses este señor Luis ya los tiene separados más o menos tres meses cuatro meses lo dejo con la mamá así como está en la bruta con la mamá para ver cuáles son lembras machos tiene que separar la gallina tiene que separar la gallina lo separo la gallina ya en este transcurso también voy eliminando viendo lo que son lembras machos se va eliminando acá nos pregunta Jonathan Felipe cuántas aves cree usted acá en el galpón al promediato por lo menos porque más o menos ya tenemos mil mil doscientos entre gallos gallinas pollos mil doscientos más o menos pero ustedes lo van a ver ahí está a ver señores como les digo puede hacer algunas preguntas nuestro amigo Luis García estas son gallinas y pollas o ya son ya madres seleccionadas ya todas las que hay acá es un espacio muy amplio para sus gallinas eso es lo que debe tener una gallina hay que darle su comodidad siempre a todos porque este es ¿qué? de la gallina está mudando estas gallitas estos casilleros no los puse porque a veces cuando las gallinas empiezan a correr las dejo ahí las dejo ahí para saber que están poniendo ya de ahí las saco a las gallinas para que háblenos un poco señor García sobre sus gallos Calpara que algunos nos estaban preguntando la línea que tiene usted y bueno ya caracterizado por su familia y especialmente a su hijo que lo conocemos algunos amigos le dicen señor Calpara bueno fue una casualidad yo tenía un gallo un gallo como te contaba español que era así amarillo yo le decía canario porque parecía parecía un canario entonces de ahí empiezan a nacer los calparas ese tuve cría ese gallo ganó siempre lo jugaba en final porque era un gallo muy bueno y muy inteligente y era colituerto colituerto que le llaman ustedes cuando tuve la cola un poquito para un costado para un costadito acá nos dice la amiga Olivera según su experiencia señor García cuál es la diferencia de crear en la costa con criar en la sierra los gallos navajos bueno en la productividad en la sierra va a ser menor por la falta de humedad en la costa y en la selva te va a dar mayor cantidad de pollos van a nacer más y también se van a desarrollar mejor en la costa en tamaño y lo que hay que hacer es de repente sacar en la costa y cuando ya estén de 8 meses 9 meses que ya llegaron a su tamaño y a su fortaleza llévalos a la sierra porque ahí les va a dar un mejor pulmón van a tener un mejor aire aire es lo que necesitan los gallos ¿no? lo que usted busca en un gallo de pelea he visto unos criadores que más buscan la vista y el aire ¿usted qué busca en sí como criador de navajas? bueno es eso es el aire la vista y la certeza ¿no? la puntería pocos que buscan esto ¿no? claro yo por ejemplo primero primero encasto mis gallos muy pocos encastan la mayor parte como no son criadores desde un principio simplemente se confían en lo que han comprado o lo que hay en el mercado y no saben si ese gallo esa gallina están bien encastadas me refiero a que tengan líneas duras adentro ¿no? malayo asil líneas así fuertes que puedan soportar la navaja en gallos señor Luis háblenos un poco sobre la alimentación que tienen sus gallos ya sea los pollos las gallinas en postura como también los gallos que van a entrar a pelea y se volvieron los padrillos especialmente los padrillos y las madridas ¿cuál es el tipo de alimentación que tienen ellos? bueno yo normalmente uso el alimento criador ese alimento lo hemos usado hace unos años es especial para cada uno es uno para pollitos un inicio hay un crecimiento hay este para el gallo y adulto y hay también para gallina le da un muy bueno el resultado especialmente con eso yo intercalo siempre le doy su maíz que no le falten y su trigo acá nos pregunta francito sobre la línea de los misterio aquí y los rangers son nombres que se le han puesto en el camino a cierta línea uno le va poniendo un nombre normalmente de alguna persona que me haya dado el gallo el ranger por ejemplo viene de una línea que me dio hace como 30 años atrás un gallo que me dio Rigoberto Wum entonces como era Rigoberto le pongo ranger la R de Rigo así van viniendo mis viniendo de acuerdo a las personas que me han podido facilitar en ese momento un padrillo ¿qué línea más cree usted señor García acá en el galpón las que maneja usted? yo manejo pues los los magos los kings los paisa los rangers son nombres que yo le he puesto pero todo esto ya está mezclado si quieres con otras líneas que he traído de puros esa es la base criolla que tengo siempre hay que ir renovando poniéndoles más inglés si quieres más aire más así si quieres más dureza en la patada más layo para darle un alcance cada cosa tiene su su porqué acá nos pregunta el galpón miura nuestro amigo gitano de repente escuchaba el criador de gallos de pico nos pregunta con los 2200 dos gallos cuántas veces fue campeón en el cotejo nos pregunta en el valentino o en el de criadores o en los torneos bueno ahora ya les voy a enseñar en un grato los trofeos que tengo eso ya más adelante entonces en la segunda parte así es pero si muy buenos torneos yo no soy el valentino no soy socio soy ex socio del círculo pero si he jugado en casi todos los con el cileno menos en el valentino que no soy socio acá nos pregunta cuál fue la mejor línea que le dio grandes logros de las que usted nos ha mencionado yo creo que todos yo creo que todas esas líneas por eso es que las mantengo las líneas que me han dado resultados las mantengo hasta ahora durante 30 35 años bueno vamos a seguir avanzando por ahí bueno acá vamos de bañarlo muy bonito es una zona especialmente para ellos este es un revolcadero creo que los galpones tendrían que ser así este es revolcadero no es un cuarto para descaso su revolcadero especialmente para ellos claro acá está la casilla como ves la nueva casilla que usted me parece que esto es lo que tiene que hacer aquí está la casilla y aquí está el revolcadero entonces lo vas intercambiando el gallo para que se suelte un poco más aquí se va soltando está encaseado viene acá se va soltando entonces acá una pregunta hay muchos que lo siguen mucho usted los paisas dieron y siguen dando muy buenos resultados al igual que los magos así es así es son dos líneas muy buenas y muy certeras los paisas y los magos tienen un color específico que se llega a diferenciar el mago el mago es prieto es un gallo inglés viene viene de una línea inglesa antiga y el paisa es un gallo dorado de una línea de graña antiga pero nos preguntan ¿por qué no tuzan los gallos de navaja como los piqueros de repente? ahorita vamos a ir a los andas y nos va a responder el señor García bueno yo no sé yo no sé por qué muy bien tuzan ustedes lo de pico porque me imagino que es para darle un poco más de dureza a la carne para bajarle el peso pero con el arma que nosotros tenemos que es una navaja el tuzarlo sería darle una ventaja al arma para que corte más la pluma por lo menos lo va a ayudar o la va a defender en algo de los puertos es por la diferencia del arma ah por la diferencia del arma para mí ah ya este gallín es americano inglés bueno este yo del mundial de república dominicana fue campeón mundial este un chileno como se llamaba me acuerdo del caso me vendió un gallito que se llamaba maestrito que era un gallo gallina igualito esto solo que más chiquito era idéntico este este ha regresado al 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 que le compré ¿no? a usted le gusta tener gallos eh ¿cuál es la medida del porte que le gusta tener gallos altos pequeños este es un gallo para mí este es de un buen tamaño ¿no? tiene que ser un gallo terciado ni muy grande ni muy pequeño pero sí con alcance estamos hablando que tenga buen alcance que no sea muy fuerte porque para transportarlos para prepararlos es un poco más es un poco más incómodo es un gallo fuerte es un gallo más grande que lo que estamos viendo ¿no? claro este es tan fuerte a mí me gusta así ese tipo de gallo señores más fuerte como le gusta señor García tiene malayo malayo tiene malayo tiene malayo tiene así pero si estoy llegado a participar de repente caminando por Arequipa por el valle de Majes más que todo lo mismo Arequipa y en Camaná Camaná ¿cuánta fue es la última vez que llevo parte hace muchos años que estuve por Camaná con los hermanos de Rigoberto un señor que me invitaron Rubén Ricardo Bon Ricardo Bon este gallito es más pequeño ¿no? creo que ese es un gallo muy pequeño está bien alcanzado deben pensar unas calculo unas nueve libras y medio acá vemos también otro carioco este también es gallo y apoyo peleado no todos estos son pollones pollones todos son pollones pero algunos se sorprende de repente cuando ven en el redondel soltar un carioco sí claro que sí mucha gente dice ¿cómo no? chusco ¿no? algunos dicen eso claro muchos dicen chusco pero no estos son unos dicen que son que es el gen así de un gallo que hicieron algunos americanos especialmente para pico para que no lo estén tuzando y para que soporte más el calor eso es lo que dicen ya como algunos de nuestros amigos nuestros criadores de pico piden tuzar esto ya viene tuzado por naturaleza ya viene tuzado sí este gallito es bien bonito este es prieto con sus famosos gallos calparas estas son las instalaciones señores pollos que van a salir este año al redondel a participar el señor García ahorita nos vamos a ir también por otra zona otro piso más como dice estamos ahorita en qué piso estamos señor García estamos en el quinto cuántos pisos tenemos faltan dos más señores faltan dos más miren vean cómo se llama este vean la imagen de acá estamos en el quinto piso cuarto tercero por allá por allá está el otro Gerardo con los amigos y su hijo Lucho compartiendo y sabiendo poco más esta crianza también vemos el equipo de trabajo que tiene el señor García estamos haciendo limpieza en la casilla y dañando los guayos justo nos hablaba nos tocó este tema de limpieza a la semana cuántas veces es la limpieza que tiene usted o al mes bueno acá se empieza de un lado se termina y se empieza de un lado puede durar 15 días para volver a limpiar 15, 20 días depende cómo el equipo de trabajo que usted maneja cuánto es el equipo de maneja que trabaja que tiene usted normalmente tres normalmente pero hoy día por ejemplo me han ido tres amigos más a una manita hasta termina así bien colado como lo dicen todo el guano todo el guano zarandeado y maestro cuéntame usted en cuántos días llega a terminar usted hacer la limpieza de repente por zona todos los días se hace limpieza acá todos los días para que tenga el gallo la mejor el cuido que tiene todos los días se limpia acá comienza con uno de los casilleros como lo ven como le dicen sucio pero ahí está limpiando y termina de la mejor manera para que el gallo pase a su nuevo ambiente estos son los equipos de trabajo que maneja usted don García los muchachos a mi hermano como usted saludos para toda la afición que lo está viendo muy buenas tardes saludos y agradezco al señor Luis que me abre las puertas aquí ¿cuánto tiempo trabajando con el señor García? visitando la semana le visito para ayudarle a algo ¿y contento usted? ¿qué le parece? los bonitos gallos que tiene vengo ¿de repente usted se ha enamorado de una línea de repente o ya que viene siguiendo usted el señor García? en realidad todos los gallos me gustan pero contento feliz el manejo y la limpieza que tienen lo primordial al gusto de los gallos no viven felices están y sobre todo los amigos que llegan a visitar ¿no? si vienen y se quedan contentos por la limpieza por la higiene que tiene el señor García muy agradecido saludos para todos los amigos que están también bueno estamos ya creo en la parte final acá va a haber otro ruedo pequeño bien estamos ya en el séptimo piso y vean usted la enorme vista que ven por acá las instalaciones que tienen y bueno continuando esta visita y este recorrido con el señor García estamos en esta zona también pollos todos son pollos pollos caba puente carico 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 fire carico 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 cari carico 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 Ya llega usted a refrescar ya esa línea. Así es, la mantengo, la mantengo. Ahora es difícil mantener una línea de bolos porque a veces se desaparecen, dos, tres, cuatro, cinco años después nuevamente aparecen. Es raro, el bolo sí es una cosa bien difícil. Difícil que lamentablemente a algunos creadores de acero de pico y navajas no les gusta, ¿no? De repente dicen desequilibrio, ¿no? También son gustos, dicen que porque no tiene la cola, no tiene el timón y todo. Yo creo que para mí el gallo cuando está bien hecho y bien nacido, puede ser bolo, puede ser blanco, puede ser ajiseco, puede ser calpara, lo que sea. El gallo bueno es el que está bien hecho. Y el que está bien preparado también. Casi, ¿habrá por menos diez tipos de plumas acá por menos o más? Bueno, es que en el momento, por querer volver a calpara, que hay pocos calparas que se encuentran en el que se puede conseguir. Entonces, normalmente el ajiseco, el prieto, con los cruces, y además van regresando, ¿no? Van regresando algunos de sus ancestros. Por ahí compró un puro, no sé de cómo estarán hechos esos animales, entonces van regresando las plumas, inclusive por allá tengo algún giro. Hace años tenía giro. El calpara va regresando, otros a calpara, los prietos van regresando a prietos. Algunos se van viendo blancos en el camino, el de calpara, o sea, son cambios de plumas. Pero la base casi es la misma. Muy bonito. Te vía, tiene este señor García. El proyecto todavía no acaba acá. Tiene que llegar hasta... No, no, aquí ya acabamos. Acabamos el proyecto, pero acá uno dice, ya me cansé. No, esta es una parte nada más que tenemos que ir a otras zonas más. Ah, sí. ¿Sabes? Ahora nos toca bajar, eso es lo más fácil. Bajar. El encargado de la preparación, este, de que sus gallos estén bien, este, don García. Bueno, este, la preparación todavía vecina va a empezar... Nuestro amigo también por acá. Visitante. Visitante también. Visitante. Compartiendo acá con el señor García. Acá seguimos... Bueno, la preparación... Siempre he tenido una persona que me prepare a mis hermanos. Bueno, ahorita vamos a tocar el tema de la preparación. Vamos a bajar a otra zona. Así que, ya saben muchachos, preguntas que quieran hacer saber un poco más, amigo creador de pico. De nuestros tipos de gallos, ya sea... Ahí acá nos enseñan unos gallos, don Luis, estos gallitos, de repente, para que nos enseñen, muéstrenos. A ver. Esto lo sacaban de mañana. Este carioco, que hermoso. Sí, lo sacaban de mañana ahorita. Acá se me... Acá se me... Acá se me... Acá se me... Calpara también. Calpara también. Ahí están, para nuestros amigos, que quieran ver estos gallitos. Vean Calpara. Este carioco ya atuzado por naturaleza. Bien alcanzado. Ya está ya... Ya para la cancha. Ya para la cancha este gallito ya. Termina de mudar y listo. Claro, termina de mudar y listo. Así que acá vemos también los amigos llevando los gallitos. Después de su baño, ¿no? Sí, pues ya está seco. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ahí también son camadas. Ollitas, vamos a ver por acá. Vean los pollitos. Cómo se crían. Sanos y fuertes y saludables. No vemos mucho problema acá, este... Señor García, lo que es este... Enfermedades respiratorias. No. Es que, como diría, muy importante es la limpieza. La limpieza le trae sanidad. Cuidado. Hay que estar cambiando dos, tres, cuatro veces el agua. Hay que sacarle el alimento dos veces por lo menos a estos pollos. Entonces, si tú vas a dejar todo el tiempo el agua y ya se engaña. O sea, los pollos son los... Eso va a traer que se caliente el agua, que fermente alguna cosa y que los animales empiecen con ronquera y con problemas. La recomendación que usted nos puede dar a los criadores de navajas, como también de pico. A la semana, ¿cuántas veces nosotros debemos hacer una limpieza? Ya sea en sus cuartos, galpones o casilleros y especialmente en sus comederos. No, los comederos tienen que lavar todos los días. ¿Todos los días? Y los míos todos son de acero. Para que vean. Todos son de acero. Entonces, el acero no permite que haya ese problema con el plástico, con las cosas que se oxidan y se amadoran. Todos son de acero, inoxidados. Entonces, eso permite mantener una limpieza. Comederos todos los días. La limpieza en un galpón a la semana. Yo calculo que cada 15 días se está zarandeando. Y cada seis meses se cambia la arena. ¿Allá? De repente, en algunos casos puede durar un poco más de seis meses. Para que termine la muda. Porque si no se va a llenar de nuevo de plumas. Este es uno de los casilleros que se encuentra ahorita en dos días. Vemos la pluma, las heces que tienen. Y nada, vamos avanzando por allá. Por ahí vemos al doctor Gerardo. Conversando. Ahí están los muchachos haciendo su trabajo. Y aquí estamos en un lugar, don Luis. Háblenos el método de preparación que tiene acá en el galpón. Luis García. Bueno, creo que la preparación no es un misterio para nada. Ahorita nos va a hablar del tema de la preparación. Vamos a estar en un lugar más tranquilo por acá. Entonces, primero hay que pulgar al gallo, desparasitarlo. Y después, este, topar los animales para escoger cuáles serían los que van a ir a la peña. Un mes y medio de anticipación. Entonces, los primeros quince días, soltar los que se suelten, aletear, vuelta al ruedo. Y se les pone acá en el grato, como habéis visto. Para que luego se suele. Y después en revolcaderos, en trascaderos, como ves ahí al fondo. Que quieren ir a los revolcaderos que has visto, que ahora están con gallinas. O están arriba, se sueltan ahí. Señor García, ¿alguna historia de algún gallo que esté en su galpón, que haya querido? Y que le haya hecho muy buena pelea en su trayectoria gallística. Bueno, estábamos junto con el doctor, conversando. Esa es los calparas. Doctor. Los calparas varían de acuerdo a los cruces. Unos salen más claros, otros con más pinta. Y eso lo podemos ver en los gallos, en los malayos. Yo he visto fotografías de malayos exactamente igual a mis gallos. En esos mismos colores. Doctor, como leí una pregunta, nos decían, ¿algún gallo que le traiga mucha satisfacción, alguna historia que le haya dado muy buenos resultados de pelea en el redondel? Mira, para mí todos los gallos son especiales. Que hay alguno engreído por ahí. Ya he tenido un gallo, por ejemplo, dos que han ganado 14 veces. Uno un bolo y otro un gallito americano hace muchos años. Ahora cada vez es más difícil poder ganar esa cantidad de peleas con un gallo porque el arma ha cambiado. El arma ya es mucho más ofensiva. Y aparte, cuando ya tú vas teniendo un nombre, un prestigio, todos quieren ganarte. Entonces, cada vez se te hace más difícil. Aquí la fama no es buena, es mala. David y Goliat. No por David y Goliat, sino porque... Pero chiquitas lo quieren siempre tumbar a gracia. Claro, quieren ellos decir, yo le gané, ¿no? Pero sería bueno que me ganen y continúen con el mismo tipo de gallo con el que sigan los contendores. No, sácate el mejor para que lo saques. Así no me parece. No es cuestión de que te saquen y me logren el espectáculo. A eso se trata. Doctor, cuéntenos la experiencia que está teniendo hoy visitando el Galpón. Con siete niveles donde vemos gallos, padrillos, como también madres con pollas, gallinas ya que están terminando de mudar, como también los pollos. ¿Qué es la experiencia que tiene usted el día de hoy de estar en las instalaciones de la familia García? Sí, primeramente felicitar al señor Lucho García y el gusto, el placer de conocerlo. Ya conocí a Lucho hijo. Pero realmente esto es pasión y es amor. Por más que en estos momentos estamos viviendo épocas que nos atacan por la afición gallística, estos animales realmente reciben todos los cuidados, viven en estas condiciones, que ellos son animales que por genética son animales de combate. Entonces, no me queda más que agradecer por esta oportunidad de poder visitar, compartir estos momentos y ver cómo realmente es el criador, el verdadero criador, el esfuerzo que le da en cada época de la crianza. Pollitos, pollos de recría, madres, reproductores y gallos para preparación. Bueno, esto realmente es un trabajo pesonero, no es trabajo de noche a la mañana. Ya escuché que ya tiene como 40 años de criador. Hemos visto, señor García, que también la experiencia que ha tenido de ustedes, de sus animales, en usar algunos productos de laboratorios Aranda. Hemos visto que nos hablaban un poco de las vitaminas que usaban para sus gallos, de las corbol, como también las gotas que usaban también los pollitos, para lo que es el crecimiento, súper chévinas, ¿no? Así es. Muy buenos productos, muy efectivos. Los va viendo cuando los va a usar, porque a veces te recomiendan cosas que no funcionan. En este caso, sí, funcionan y son productos de muy buena calidad. De repente, estoy, doctor, contento de saber, y sobre todo siendo usted representante a nivel nacional de laboratorios Aranda, escuchar las opiniones vertidas por parte del señor García de los productos. Sí, eso nos llena de satisfacción y realmente nos compromete a seguir ofreciendo, llegando a todos los rincones del país y que tengan la oportunidad de probar y comprobar la eficacia de nuestros productos. Y bueno, y esto creo que la afición gaística nos permite conocer personas de este nivel y la amistad, ¿no? Es la amistad, es la amistad que le agradezco porque el gallero siempre abre las puertas, siempre de su galpón abre su corazón también, ¿no? Y también somos muy amigos de Lucho, de muchos años, así que mis felicitaciones y les agradecemos por estos momentos tan hermosos, ¿no? Gracias a ustedes. Luis, para finalizar este primer video porque nos toca ahora hablar también sobre su trayectoria gaística en lo que es campeonatos, como algunos nos preguntaban, que vamos a ir a una sala muy especial suya. Vamos acá también a una zona muy importante que tiene usted. Claro, los animales van viviendo por edades, cada edad tiene un sitio. Acá están los pollones, los que acá están más grandes. A ver, vamos a pasar a ver los pollones. Entonces. Acá encontramos galloneros, naranjos, sucalparas, cenizos, de todo. Claro, y un giro que ha regresado. Ahí está, justo nos hablaba de los giros. Después de cuánto tiempo regresa ese giro? No sé, mira, de cuántos años o de dónde, cómo ha regresado. Este cruce que sacó usted, donde aparece a través el gallo giro, ¿en qué color de gallina fue? Aquí seca, aquí seca. ¿Y por padre? Medio calpara. ¿Y regresó un giro, mire? Sí, regresó un giro, así es. Eso fue ya de muchos años que usted ha tenido esos giros. Hace muchos años que he tenido unos giros. ¿Se ha sorprendido usted? Sí, sí, claro que sí. Mira qué raro. Es una, un lunar. Ahí entre todos. Acá en este cuarto, en este ambiente que tenemos, ¿cuántos pollos tenemos en sí? Calculando. Calculando más o menos, va a haber 90 en este pedazo. Y acá unos 100 en ese lado de allá. De diferentes líneas, ya todos están marcados. Todo ya está marcado. Todo está marcado. De repente ahí, ¿cómo nos puede enseñar cuál es la marca que ustedes tienen de repente, o solamente son en placas? En placas. En placas nada más. Sí, todo tiene la placa con mi nombre. ¿No tienen cortes, nada en ligamentos, ni una? No, sí tienen, este... ¿Algunos? Algunos. Cuando están pollitos, les marcamos acá en los dedos, ¿no? Por ahí deben ver unos que están con huequitos. Ah, con huequitos. ¿Son mansitos? Bueno, yo me gusta tener gallo manso. No me gusta el gallo grano. Hasta ahorita no hemos visto ni un gallo, porque nos hemos acercado a sus casilleros, a sus revolcaderos. No hemos encontrado mucho. Muy poco. Bueno, señor García, acá descansando en este primer video, después nos vamos a ir a una sala muy especial suya, para que nos hable su trayectoria, y de repente, los campeonatos que llega usted a competir acá en Perú, y de repente, fuera, ¿quién sabe, no? No sabemos, pero ya nos toca saber eso más. Bien, vamos por ahí, entonces. Ahí está. Así es que muchachos, estén atentos también. Permiso.